Hola, hola familia, buenos días, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de cocina cocinando en castellano. Fijaros, hoy os voy a enseñar a hacer algo básico en cocina que es hacer bechamel. Esto es la base para infinidad de recetas como pueden ser croquetas, como puede ser canelones, lasañas, carne gratinada, o sea, un montón de recetas llevan esta bechamel e incluso la salsa aurora que os he hecho también, vale, es una bechamel con tomate. Bien, los ingredientes son muy sencillos y sí que hay que respetar las medidas. Aquí os voy a dar las medidas de cómo hacer bechamel para croquetas, vale, porque para croquetas llevamos más harina y más mantequilla que si le hacemos la bechamel para canelones o para lasaña que tiene que estar más líquida. Entonces os haré un gráfico de resumen para que veáis las medidas y en mi página web, en mi blog, vale, tenéis que es cocinando en castellano.com, ahí vais a tener también toda la descripción de todos los ingredientes dependiendo si son canelones, lasaña o si es croquetas. Entonces, sin más, empezamos con la receta de cómo hacer una exquisita y fácil bechamel. Bueno, familia, pues vamos a liarnos con la bechamel, muy sencilla. Echamos primero la mantequilla y lo vamos a poner a fuego medio-bajo, importantísimo, fuego medio-bajo. Vamos a echar la mantequilla y yo siempre le echo un poquito esto, un poquito de aceite. ¿Por qué? Porque la mantequilla se nos puede quemar, vale, entonces para evitar que se nos queme, esto es uno de los trucos importantes. Hay que echarle una gotita de aceite de oliva extra virgen, siempre, vale. Dejamos la mantequilla que se haga bien. Tenemos todos los ingredientes preparados, el batidor. Mientras tanto, otra cosa muy importante, hemos tamizado la harina. Fijaros cómo queda tamizado, vale, o sea, no tiene que ver nada la harina tamizado con la harina sacado del paquete, vale. Entonces, es muy importante que lo tamizéis para evitar que luego haya grumos, vale. Removemos porque hay que tener cuidado que no se nos queme la mantequilla. Queremos que se deshaga pero que no se nos queme. Bueno, ahí empieza ya. Una vez que empieza, ¿vale? Añadimos la harina tamizado. Y empezamos a remover bien. Y esto hay que dejarlo aquí como mínimo un par de minutos. Esto se llama Argus, ¿vale? Esto es una técnica de cocina francesa de toda la vida. Hay que dejar aquí que se haga bien la harina porque si no luego la bechamel nos va a saber solo harina. Entonces, esto se tiene que dorar pero no se tiene que quemar. Entonces, fijaros qué sencillo es si el fuego es medio y si hemos tamizado la harina. Vale. Podéis estar aquí mínimo un par de minutos moviendo. Va a quedar extraordinaria, ¿eh? O sea, va a quedar una bechamel extraordinaria. Bien. Y mientras tanto, la leche la tenemos muy caliente. La leche está hirviendo, ¿vale? Y la tenemos separada. Yo en concreto la he infusionado porque con esto voy a hacer unas recetas de croquetas de camarones y salmón. Entonces, está infusionada con salmón y camarones. Y la leche la vamos a añadir de golpe y se va a añadir caliente. Y ese es el secreto fundamental para que no haya grumos, ¿vale? Si veis que la leche está un poquito amarilla es porque esta leche está infusionada, ¿vale? Y ya es el momento de añadirlo. Ahí va. Añadimos la leche de golpe y no paramos de remover. Ahora no paramos de remover. Fijaros, parece que está líquida. Bueno, pues en 3-4 minutos esto se va a quedar muy sólido. Fijaros, ya empieza. Le añadimos la sal. Fijaros qué rápido lo coge, ¿vale? Más salina. Vamos a echar un poquito de pimienta blanca, pero un poquito solo. Y vamos a echar un poquito de nuez moscada. Eso es. ¿Qué no queréis? Pues podéis prescindir de la nuez moscada. Fijaros qué lujo de bechamel, ¿eh? De lujo. Y esto os va a servir para toda la vida. ¿Qué queréis hacer canelones o lasaña? Pues las medidas son distintas de la harina y de la mantequilla. Bien, pues si os gusta mi canal, os agradezco muchísimo, que os suscribáis a él. Es gratis, que pulséis un me gusta en las recetas y que deis la campanita de YouTube, porque si dais la campanita de YouTube, recibís todas las semanas las nuevas recetas. Aquí seguimos moviendo, moviendo y lo que os he dicho, si os gusta más líquido, pues añadís un poquito de leche. Pero fijaros qué cremosidad tiene para una croqueta maravillosa. Estas croquetas van a estar maravillosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!